¿Estas dos cuentas del expresidente están declaradas en la declaración jurada o ante la DGI? No. ¿Eso es un delito? Así es. No, el enriquecimiento ilícito está clarísimo. Es decir, como un señor boxeador que era secretario de prueba del presidente tiene una cuenta. Además está muy claro los testaferros que fijan, los testaferros, los llamados testaferros de Menem que fijan sus propios caseros, que además hablan muy bien de Menem en el trato personal, están hablando que esos testaferros son Ramón Hernández, Falak, Gostanian, Millán. La cuenta que tendría Menem o que tiene Menem con Ramón Hernández, ¿qué cantidad de dinero se supone que pasó? Creo que es alrededor de 6 millones de dólares actualmente. Actualmente. ¿Y cómo van a ser para justificar? Están bloqueadas. ¿Cómo van a ser para justificar? No pueden justificar. Están bloqueadas. Y esto es lo importante. Si hay dinero bloqueado, ¿qué puede volver? Si el delito es más que enriquecimiento ilícito, porque ya está la otra trampa. Es decir, Suiza no tiene la figura de enriquecimiento ilícito. Así que yo no sé si esto también no fue pensado para desbloquear cuentas. ¿Cuál es la razón por la cual un gobierno que asumió prometiendo que iba a investigar la verdad, la tapa? ¿Es que ellos también están implicados? ¿Usted qué piensa? Que sí. Que sí. Gracias por ver el video.